Buenas noches amigos y amigas, vecinos de Roqueta, buenas noches a los que habéis venido de fuera, a los compañeros que habéis venido de Almería, del poniente, de los pueblos, de todos los pueblos del poniente, amigos, compañeros, muchas gracias María José, Juan Carlos, Antonio por vuestras palabras, muchas gracias por estas palabras que la verdad me llenan de orgullo y de satisfacción. Muchas gracias especialmente, tengo que decir, a los vecinos de Roqueta, a los vecinos y las vecinas, porque especialmente para ellos es esta convocatoria, hemos convocado hoy aquí a los vecinos de Roqueta, especialmente a los vecinos de Roqueta, que de verdad os agradezco mucho que esta noche estéis aquí, porque además os estaréis preguntando, ¿a qué nos ha convocado Manolo? ¿a qué nos ha convocado el Partido Socialista? Pues bueno, os he convocado porque quiero ser alcalde de Roqueta, de todos los roqueteros, quiero ser alcalde de Roqueta, de todos los roqueteros porque no podemos seguir viviendo así, no podemos ni queremos seguir viviendo así los roqueteros, no podemos seguir viviendo con un alcalde ausente, un alcalde que ya no tiene ilusión por gobernar este pueblo, después de 20 años ya no tiene ilusión, un alcalde ausente que cuando llega a las 9 de la mañana, a las 8, no sé a qué hora, alguna vez estoy tomando café en el kiosco luna y hay alguien que me dice, Manolo, ahí van a abrir la máscara al lado de la diputación y ya estamos el resto del día sin alcalde en Roqueta, y este pueblo no se puede permitir el uso de estar sin alcalde. Nosotros podemos vivir así, no podemos ni queremos, compañeros, vecinos, amigos, un alcalde imputado que han vuelto a Roqueta en una situación y en un ambiente que no es propio de este pueblo. No podemos seguir teniendo un alcalde imputado paseando por Juan Carlos I en dirección a los juzgados, con todo su equipo de gobierno, que parecía el clan de los genoveses. El clan de los genoveses en dirección a los juzgados. Eso no lo podemos seguir, porque Roqueta somos ciudadanos honrados, gente de trabajo, y un pueblo que tiene un alcalde imputado está señalado. No podemos vivir, ni queremos seguir viviendo, en un pueblo en el que estamos pagando uno de los ibeis más caros de Andalucía. Después de Marbella, es el ibeis más caro. ¿Sabéis cuál va a ser mi primera medida cuando el día 25 sea alcalde con la ayuda de todos vosotros? Vamos a bajar el ibeis a la mitad, porque no podemos seguir... No podemos seguir pagando el ibeis tan caro, no podemos seguir empobreciendo a los trabajadores, a las clases medias, o a los ciudadanos de Roqueta. No podemos tener, ni podemos consentir, tener... Perdóname un momento, yo voy a ver algo. No estoy muy acostumbrado a hablar del público. Bueno. No es muy grave, no es muy grave. Me he quedado emocionado. Bueno, que no podemos tener ciudadanos de dos categorías, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. No podemos tener barrios de primera y barrios de segunda. María José lo ha dicho, hemos estado en las colinas, que es la tormenta perfecta de todos los defectos urbanísticos. Una ciudad fantasma, sin ningún tipo de equipamiento, sin ningún tipo de servicio. No todo es la calle real. La calle real se limpia cinco veces al día. Y hay barrios como la 200, el barrio Los Marilleros, donde yo vivo que se limpia cinco veces al año. No somos lo mismo los ciudadanos. No es lo mismo. El otro día hablaba con un amigo del barrio Los Platos, y me decía, Manolo, hace 20 años que no veo la policía municipal por aquí. Justo el tiempo que hace que Gabriel de Amar está gobernando. 20 años, sin policía, sin protección. Creemos que otra forma de gobernar es posible. Creemos que otra forma de gobernar es posible para todos los ciudadanos. Creemos que podemos estudiar la manera de reducir y de quitar las tasas. Creemos que, y está aquí Antonio Bonilla esta noche, mi hijo va a jugar al fútbol a los llanos de Vicar, porque en Roquetas le cuesta un general a las criaturas, a los muchachos jóvenes, poder jugar. Y van a los llanos de Vicar a jugar. Y aquí en Roquetas la gente joven tiene que tener las pistas gratis. Tenemos que tener las pistas abiertas los sábados y los domingos. Tenemos que tener las pistas de los colegios. Aquí un padre vaya con su hija, su padre, los sábados y los domingos. Es cuando tienen tiempo los trabajadores de jugar y de disfrutar de su hijo. Pero no hay esa sensibilidad, porque no se gobierna para los ciudadanos. No se gobierna para los trabajadores, para los agricultores, para todos. Vamos a fomentar la participación ciudadana. Y lo vamos a hacer con los consejos de barrio, con los consejos de agricultores, de mayores, de gente joven, para que nos digan lo que hay que hacer, para que sean el faro y la guía de la gestión del municipio. Hay que escuchar a los ciudadanos. Es la única manera de gobernar. No gobernar de espalda a los ciudadanos, sino gobernar para los ciudadanos, para todos los ciudadanos, para que todos sean iguales. Porque Roquetas quiere un cambio, necesita un cambio, para generar empleo y generar riqueza, para apostar por la economía social, para apostar por la gente que tiene una idea, los jóvenes. Cualquier empresario que llegue a Roquetas y quiere montar un negocio, tiene que tener nuestra colaboración, nuestra idea, porque nuestra gran preocupación, lo habéis dicho antes mis compañeros, es el empleo. No podemos seguir con esta sangría de desempleo. Tenemos que apoyar a los desempleados. Tenemos que apostar ayuda a esa gente que viene con una idea, que quiere participar y hacer un negocio en Roquetas. Tenemos que apostar por todos los sectores de la economía de Roquetas. Tenemos que apostar por la pesca, que es uno de nuestras serias de identidad, la pesca artesanal. Y siempre, desde que yo soy secretario general, y antes, me consta, hemos estado apoyando a los pescadores en todas sus reivindicaciones. La pesca tradicional es fundamental para nosotros, para las familias que tienen que hacer. Vamos a apostar por el comercio. El comercio es otra de las patas del banco de nuestra economía. Vamos a apostar por el comercio del barrio, del centro del pueblo. Me da pena, nos da pena, cada vez que pasamos por una calle y vemos un local vacío, que acaba de cerrar, una familia que ya no puede vivir de ese negocio, una ilusión errota, unos empleados que ya no tienen trabajo. Nos duele el comercio interior, hay que hacer cosas. Tenemos que traer lo que sea para que el comercio interno de los pequeños comerciantes tire para adelante. No se hace nada. Está abandonado. Ya os lo he dicho, los barrios están abandonados. La gente no puede ni pasear por los barrios. Cuanto más ir a los comercios. Tenemos que apostar por la agricultura. Es verdad, Antonio. Nadie como yo sabe el esfuerzo que han hecho los agricultores aquí. Yo aquí, este sitio donde estamos ahora, era una vivienda de los maestros. Mi escuela fue ahí al lado, de mi maestro, don Federico Guardo, grato recuerdo y agradecimiento, como decía Antonio Machado. Y os digo una cosa, yo recuerdo cuando era pequeño y cuando llegaba la primavera, nos quedábamos en la escuela los niños, que los padres no tenían tierra, pero todos los que tenían, entonces no habían tanto invernaderos, tierra en primavera, se iban. Se tenían que ir a ayudarle a sus padres con 10 años, con 8 años, con 9 años, a trabajar, a hacer lo que hemos hecho en este pueblo, trabajar todo el mundo. Hay que apoyar la agricultura que ahora mismo tiene grandes problemas. Tienen problemas de comercialización. Han estado los géneros baratos todo este tiempo, hasta hace 4 días. Muchos agricultores tienen grandes dificultades. Todos los agricultores tenemos muchas dificultades en este momento. Entonces, el ayuntamiento tenemos que estar en todos los foros para apoyar a los agricultores. Tenemos que apoyarlos, porque es una de nuestras mejores y más grandes dificultades. Y por último, tenemos que apoyar al turismo. El turismo, yo de verdad, cuando veo el periódico y veo en todas las ferias del mundo, de España, de Europa, del mundo mundial, a los concejales de Roqueta, digo, madre mía, ¿qué hacen esto en las ferias? Porque las urbanizaciones de Roqueta son fantasmales. ¿Cómo está la urbanización? ¿Cómo está Aguadulce? ¿Cómo está Playa Serena? Madre mía, ¿qué hacen? ¿Qué están gestionando? ¿Qué están haciendo por el turismo? El otro día, por Aguadulce, visitando Aguadulce, lo entretuvimos en el Palacio de Congreso. Esta ciudad, este pueblo, con el clima que tiene, con las plazas hoteleras que tiene, con el pabellón, el Palacio de Congreso, tenía que ser la ciudad de los congresos de Europa. Pero aquí no se fomenta nada. El Palacio de Congreso, la antigua expo, ya ni se celebra. La verdad es que el turismo vive unos momentos también terribles. Hemos estado hablando con los comerciantes, también con los hoteleros, con los que tienen negocios, y la verdad es que están viviendo una situación muy triste, lamentable, porque se ha dejado caer el turismo. Se ha dejado caer porque Roqueta vive una situación de estrangulamiento. La economía de Roqueta está estrangulada. Está estrangulada porque vamos con una autovía sin terminar un montón de años. Gabriel ha más prometido unas cosas, no las cumple y yo os digo que la primera llamada que voy a hacer el día 25, va a ser a Susana Díaz y le voy a decir Presidenta, vamos a terminar la autovía ya. Hay que terminarla, hay que terminarla. Me voy a llamar ese día y me voy a llamar los días que hagan falta porque tenemos que terminar la autovía. Porque es fundamental para este pueblo, para el turismo, para el comercio, para la agricultura. Roquetas tiene que tener la autovía terminada. Es muy importante. Hemos hecho a lo largo de este tiempo de la pre-campaña, alrededor de 2.000 llamadas, mis compañeros han estado llamando al municipio de una manera aleatoria y las grandes preocupaciones de la gente que hemos estado preguntando, a los vecinos, por sus preocupaciones. y la verdad es que la gente cuando le pregunta, lo primero que se fija es lo más inmediato. Y la mayor parte de las respuestas han sido gran preocupación la seguridad, gran preocupación la limpieza. Luego otras también, pero esas son las más importantes. Y es que es verdad, Roquetas es un pueblo inseguro, lo que habéis dicho de la policía, pero es inseguro también el tráfico. ¿Cuántas rotondas, cuántos pasos de peatones con estas medianas, medianías que tenemos con las palmeras, con las farolas, que no se ve el paso de peatones, que no está señalizado, no está suficientemente señalizado? ¿Cuánta suciedad hay en las calles? ¿Qué poco se limpia Roquetas? No todo en la calle Real, os lo digo, los que pasáis por los barrios, los que viven los barrios lo estáis viendo, Roquetas está sucia, está abandonada, está abandonada, en estos momentos. Y eso hay que solucionarlo. La gente se preocupa por la baldosa de su puerta, por la farola que no enciende, por cualquier bache que hay en su calle. Y voy a decir algo, una de las acciones que nosotros vamos a impulsar si ganamos las elecciones, espero que con vuestro apoyo y vuestra ayuda la ganamos, es tener una brillada permanente de trabajadores y con una llamada de un día para otro, ese pequeño desperfecto que hay en esa calle solucionarlo. Porque ese es el bienestar de los vecinos, las pequeñas cosas, las cosas de cada día. Queremos ser una ciudad amable, una ciudad habitable, una ciudad para que los vecinos puedan pasear. Yo no sé la obsesión de palmera y palmeras de Alejandría cuando la necesidad que tenemos aquí es de tener sombra. Hoy hace frío, pero aquí el resto del año prácticamente todo el año necesitaríamos que en estos 20 años haber tenido ya árboles, árboles frondosos que no quieran sombra, haber tenido un semillero de árboles. Sin embargo, todo se ha convertido en palmeras. Los parques, ¿qué os voy a decir? No hay parques, los vecinos, los barrios, os diré que cuántos abuelos han privado a este gobierno de pasear con sus nietos. ¿A cuántos padres no han privado de dar una vuelta con la pelota con nuestros hijos por el parque de nuestro barrio? Es que no. Es que cualquier padre, cualquier abuelo hay que decirme dónde está el parque para llevar a sus nietos, para llevar a sus hijos, para poder disfrutar, para de verdad tener una ciudad amable en la que convivan los coches, las bicicletas, la gente, los peatones. Eso no es hoy Roqueta. No existe eso. Se ha hecho una ciudad desarticulada de barrios en los que el interés de los pocos han privado por el interés de todos. barrios alejados. El barrio de las colinas nadie entiende por qué está ahí. Bueno, yo sí lo entiendo, muchos lo entendéis. Pero bueno, con el montón de tierra que hay antes de llegar a las colinas, ¿por qué lo hacemos allí? En definitiva, creo que es un problema tremendo. Queremos también hacer un transporte público porque no hay ciudad que tenga más de 50.000 habitantes en Andalucía que no tenga un transporte público. y Roqueta no tiene un transporte público para unir nuestros barrios, los barrios de Aguadulce con el portijo de Marín, la urba con el centro, el puerto con el barrio Bomba, no me quiero dejar ninguno, las marinas, me voy a dejar entonces, voy a cortar en las marinas. Pero todos conocen las lozas, el barrio San Francisco, que os digo, tantos y tantos barrios y no tenemos transporte público, ya que el pueblo está tan digregado que menos que tener un transporte público que cualquiera pueda acercar. Es una manera articular la ciudad y de que los vecinos se puedan relacionar. Bueno, porque lo primero son los vecinos. Lo primero para nosotros son los vecinos, todos, todos los vecinos, pero especialmente los parados, los jóvenes, las familias que tienen discapacitados, los que tienen gente con dependencia, esa gente que lo está pasando mal tiene que tener la ayuda del Ayuntamiento y la tiene que tener porque está en el ADN, y me vais a permitir lo que ha dicho Antonio, está en el ADN de los socialistas, está en nuestro ADN, de este partido centenario que ha permitido que yo esta noche esté aquí hablando con vosotros y sea candidato a la alcaldía de Roqueta. Pero voy a decir más, está en el ADN, está en el ADN de los roqueteros, tanto como en el sector y los roqueteros. Hemos sido gente porque los roqueteros somos gente de acogida, hemos sido un pueblo de acogida, ha venido gente y la hemos acogido y lo hemos hecho roqueteros inmediatamente y nunca hemos permitido, nunca, que ningún vecino obtenga problemas, que ningún vecino pase problemas, hemos sido solidarios, hemos sido gente generosa, tanto como el Partido Socialista, Antonio, los roqueteros somos en esencia gente generosa, igual que el todo el poniente, porque es verdad que yo me siento muy del poniente, porque estuve en el instituto de elegir, de conocí tanta gente de todo el poniente que me siento muy roquetero, pero también muy del poniente. les voy a decir una cosa, los jóvenes, no podemos permitir que se sigan marchando jóvenes, tenemos que ayudarles, lo que dije antes, los jóvenes que tengan ideas, que busquen un trabajo, un primer empleo, que tengan una idea para hacer algo, les vamos a ayudar desde el Ayuntamiento, les vamos a ayudar, y es verdad, les vamos a ayudar como les ayudaron nuestros dos alcaldes, Pepe Góngora y Pepe Dana, Pepe, es que dan hace 20 años que pusiste el transporte público, el transporte para la universidad gratuito para nuestros jóvenes, para que los hijos de los trabajadores pudieran ir a su vida, ya hace 20 años que se quitó, cuando llegó el Partido Popular lo quitó, nosotros vamos a instaurar eso y otras cosas que hiciste, pues fuisteis dos grandes alcaldes, los dos, y estoy encantado de que estéis esta noche aquí, porque nos une Roquetas a todos, y queremos trabajar por Roquetas, porque nos unen los barrios, todos los barrios, nos unen los vecinos, nos unen las personas, y voy a pilotar este proyecto con la ayuda de todos, con todos, con todos los vecinos, con la ayuda de todos. Muchas gracias, y vamos a conseguirlo, seguro, pero vamos a conseguirlo, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.